Si te dice una mujer, que te quiere con locura, eso es una calentura que coge al anochecer. Si te dice una mujer, oye me escucha que te quiere con locura, eso es una calentura que coge al anochecer, para formar una gozadera marida. Tambo, 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 hilera, para la gente populachera, tambo, 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 hilera, para el que tiene sangre gaitera como yo, tambo, 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 hilera, para una noche muy parrandera, mi amor. Tambo, 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 hilera, así nomás. Una chica parrandera, con un litro de aguardiente, la gaita tamborilera, y ya se formó el ambiente. Una chica parrandera, mamá, con un litro de aguardiente, la gaita tamborilera, y ya se formó el ambiente, para formar una gozadera. Tambo, 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 hilera, para la gente populachera, mamá, tambo, 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 hilera, para el que tiene sangre gaitera, mi amor. Tambo, 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 hilera, para una noche muy parrandera, mamá, tambo, 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 hilera. Un problema tiene aquel, que se encuentre enamorado, pues siempre anda enmalucado, por la bendita mujer. Vaya luna. Un problema tiene aquel, oye Danilo, que se encuentre enamorado, pues siempre anda enmalucado, por la bendita mujer. Para formar una gozadera así Tango, tango, tamborilera Para la gente popular yera chuta Tango, tango, tamborilera Para el que tiene sangre gaitera oye a mi niña Tango, tango, tamborilera Para una noche muy parrandera Tango, tango, tamborilera Ay, ay, ay Listo La tango, tamborilera Estará en cualquier ambiente Porque la hice para gente Chévera y populachera Ay, ay, ay La tango, tamborilera Estará en cualquier ambiente Porque la hice para gente Chévera y populachera como vos Para formar una gozadera, mamá Tango, tango, tamborilera Para la gente populachera no más Tango, tango, tamborilera Para el que tiene sangre gaitera como yo Tango, tango, tamborilera Para una noche muy parrandera Tango, tango, tamborilera Epa Se va A moverlo así, suavecito Arriba, toco Móvelo también Que te toca Epa, guardo Arriba, Miguel Móvelo también Mía Mía